Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Gobernador de Santander responde a estas protestas que se han realizado a las afueras de fertilizantes colombianos, a los sindicatos, literalmente el primer mandatario de los santandereanos mandó a trabajar a quienes hacen estas protestas. En otras noticias, la madre Sonia Castro recibió un reconocimiento especial por parte de la Alcaldía Municipal por su trayectoria y fortalecimiento de la educación en nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía capturaron a 10 miembros de la banda delincuencial Los Botalones. Con este resultado, las autoridades aseguraron que se debilita este grupo delictivo que delinquía en la región. Gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, en su visita a Barranca Bermeja, habló del cese al fuego que se rompió en su departamento. Confirmó que los subversivos fueron ultimados en zona de preconcentración de esta zona rural del sur de Bolívar. Alcaldía de Barranca Bermeja firmó convenio de cooperación con el Banco Agrario de Colombia. El municipio será fiador de créditos para pequeños productores de Barranca Bermeja. Los beneficios oscilan entre los 500.000 y 20 millones de pesos. La empresa social de Barranca Bermeja recibió de parte del gobierno local dos ambulancias y una unidad móvil hospitalaria. 742 millones de pesos costaron los vehículos que se pondrán al servicio de la comunidad la próxima semana. En los deportes, la máquina amarilla encendió motores para lo que será el partido de la última fecha de la Liga Águila 2 2016 contra Fortaleza. Alianza va por su clasificación. Minifútbol en Aguas Claras llega a octavo de final. Equipos se preparan para ubicarse como el mejor del torneo en medio de un excelente nivel deportivo entre los participantes. Y en la mira, Festival de la Pollera Colorá se realizará esta noche en el Paseo de la Cultura. Bailarines de todas las edades danzarán al ritmo de esta cumbia de reconocimiento mundial. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información y mucha atención que hace pocas horas falleció en el Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga, Caterine Ortega, de 24 años de edad, quien habría sufrido graves quemaduras de primer, segundo y tercer grado en su cuerpo, producto del incendio registrado en la mañana de este jueves en un establecimiento comercial en Barranca Bermeja, en la calle 49. Recordemos que ayer, minutos después de este hecho, murió en la policlínica su esposo, Renzo Puentes, de 32 años de edad. Y en este momento, en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander, se recupera a esta hora el bebé de esta pareja de tan solo dos meses de nacido, fruto de esta unión familiar. Enlace Noticias expresa sus condolencias y acompaña solidariamente a la familia de esta pareja de esposos que padeció este terrible accidente, este incendio ayer en Barranca Bermeja. Con nuestra información del día, de nuevo se han registrado durante la mañana de hoy protestas de sindicatos de fertilizantes colombianos, quienes exigen el pago de su seguridad social y garantías para su ejercicio laboral. Las manifestaciones se dieron a las afueras de la factoría. Siguen desde Sintra Ferticol protestando por la situación actual que denuncian desde fertilizantes colombianos. Aseguran quienes realizan dicha manifestación que no existen garantías para realizar su trabajo en la empresa. El día de hoy, como trabajadores, estamos solicitando que se nos cancele los salarios y se nos haga efectivo el pago a la seguridad social por cuanto nos hayamos desprotegidos, no solamente como trabajadores, sino el núcleo familiar. Es una irresponsabilidad de parte de la administración que nos tienen en esta situación de calamidad y exigimos que se nos hagan efectivas esas dos peticiones. Ya son varias las jornadas de protesta realizadas a las afueras de fertilizantes colombianos y según el presidente de Sintra Ferticol, Luis Alfonso Cruzado, a pesar de los intentos de dialogar con la gerencia de la empresa, sus solicitudes y exigencias han sido ignoradas. Nos están adorando la segunda quincena del mes de octubre, la primera de noviembre, entramos para la tercera quincena y no hay una voluntad de parte de la administración en sentarse a la mesa de diálogo, de concertación, donde acordaríamos lo que verdaderamente tengan ellos en su voluntad, disponer estas dos peticiones. No existe voluntad, sino hay una resistencia de estos señores por normalizar las actividades. Hasta el momento, Enlace Noticias no ha logrado una respuesta al respecto por parte de la gerencia de fertilizantes colombianos, a pesar de los insistentes llamados para conocer su punto de vista al respecto. Seguimos atentos a esta respuesta para lograr equilibrio en la información y de esta manera entregar una respuesta a dichos trabajadores. Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, respondió a estas protestas de fertilizantes colombianos, literalmente el mandatario de los santandereanos los mandó a trabajar. Ante las protestas de fertilizantes, el gobernador de Santander dio a conocer Enlace Noticias su apreciación, según el reporte recibido por las directivas de la empresa ante la situación actual de Ferticol. Que por favor vayan a trabajar. Allí lo que me dice el gerente de Ferticol es que lo máximo que le deudan son dos quincenas. Y si no producen y no trabajan, pues tienen que cerrar la empresa. Ellos están peleando porque no se cierra la empresa, pero si no van a trabajar, lo que va a terminar es cerrándola. Una empresa que se dedica a producir, a generar abonos y demás, y no trabajan y no lo producen, ¿qué tienen que hacer? Cerrarla. Nosotros, si fuera la fácil, es decirles que una empresa que vendieron sus mayores activos, que eran sus terrenos, vendieron los activos y sin plata, y hoy fuera de eso no van a trabajar, pues la consecuencia es que termina siendo cerrada. Yo no quiero cerrar ninguna empresa del departamento, pero si la gente no trabaja, ¿qué más se tiene que hacer? Contundente y enérgico en su pronunciamiento, el gobernador de Santander también agregó que continúan en la búsqueda del socio estratégico para fertilizantes. Se han recibido bastantes propuestas, es lo que me dice la Junta, es lo que me dice el gerente, y esperamos que lo que se quiera es que alguien que venga a darle impulso a unos hierros obsoletos, a una maquinaria vieja, que lo que necesita es mayor impulso, y es el mensaje que le hemos dado también a los trabajadores. De esta manera, el gobernador de Santander respondió a las protestas y exigencias que desde las afueras de la empresa hace Sintra, Ferticol y los trabajadores. Y al Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, en su visita a Barranca Bermeja, habló del cese al fuego que se rompió en su departamento. Confirmó que los subversivos fueron ultimados en zona de preconcentración de esta zona del sur de Bolívar. Luego de presentarse la muerte de dos guerrilleros en zona rural de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, por parte de tropas del Ejército, y considerarse este hecho por diferentes sectores como una violación al cese al fuego bilateral, el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, se refirió. El gobernante asegura que esperan las investigaciones pertinentes para establecer si se encontraban delinquiendo en esta región. Bueno, la situación de, ya conocidas en el municipio de Santa Rosa del Sur, está en estudio, está en investigación, y lo que se ha dicho pues es que estos miembros de la FARC estaban muy, muy lejos de la zona de preconcentración y que la gran pregunta es qué hacían la comunidad de denunciados que estaban generando extorsión, no solamente a los mineros, sino también a los comerciantes. Así que esperemos la investigación, pero lo cierto es que Bolívar no hace parte de la zona de concentración, y por lo tanto la gran inquietud es qué hacían ellos en ese territorio. A estas dos muertes se suma el de la captura de otro miembro del Frente 37 de las FARC. Los integrantes del grupo guerrillero se encontraban a 68 kilómetros del área de preconcentración establecida por el Gobierno Nacional. Dumec, en su más reciente visita a Barranca Berbeca, donde se eligió la nueva junta directiva de Cor Magdalena, se preguntó qué hacían estos miembros del grupo ilegal en esta zona. En la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron a 10 miembros de la banda delincuencial Los Botalones. Con este resultado, las autoridades aseguraron que se debilita este grupo que delinquía en la región. A los capturados se les indica los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, extorsión y porte ilegal de armas de fuego. En el operativo se logró la incautación de mil gramos de base de coca, 42 galones de ácido clorhídrico y 144 galones de gasolina, que servían de insumo para el procesamiento de estupefacientes. En una coordinación activa y efectiva con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, se logra dar un resultado importante para el Magdalena Medio, en una operación ejecutada en contra de la Organización Criminal de los Botalones. Estas 10 personas fueron capturadas mediante operación denominada por las autoridades como Neptuno y que estableció la existencia e injerencia de este grupo delictivo organizado en municipios de los departamentos de Boyacá y Santander. En el sector de Puerto Boyacá, área urbana y rural, se logró capturar 10 personas de esta organización delictual. Válido aclarar que dentro de esta organización, dentro de estos capturados tenemos a sus principales cabecillas, alias Ricaute, alias Pocha, que ya están en un centro de reclusión o en recaudo. Ganaderos, comerciantes, empresarios y contratistas eran extorsionados por los miembros de los botalones, quienes además son señalados de la producción de alcaloides y la instalación de laboratorios en la zona rural del municipio de Puerto Boyacá para la producción del clorhidrato de cocaína. El tema claro es que no vamos a descansar, vamos a continuar nuestro proceso investigativo, continúa cualquier netzo, cualquier situación que encontremos dentro de ese proceso investigativo, de la mano con la fiscalía, vamos a continuar la actuación, no solamente ahora en Puerto Boyacá, sino por todo el Magdalena Medio, vamos a perseguir el delito donde esté. Entre los detenidos se encuentran alias Ricaute, de 46 años de edad, cabecilla de la organización con más de 10 años de pertenencia en el grupo, alias Pintado, de 56 años, quien era el segundo al mando de la estructura y alias Pocha, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como líder del narcotráfico en la zona. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aseguró que obras de la Ruta del Cacao iniciarán en su primera etapa desde el municipio de Yondo. Bueno, ahí les tengo una buena noticia, en lo que es la Ruta del Cacao estamos a punto de firmar el acta de inicio de construcción, creo que es la semana entrante y las obras comienzan precisamente aquí, van a ser las obras de Yondo hacia el puente Guillermo Gaviria. La rehabilitación de esa vía va a ser la primera obra que se inicia en ese proyecto. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Tu sonrisa saltará a la vista con la tecnología especializada de Chrome Cavitron para limpieza avanzada Equipos de radiología y ortodoncia especializada Chrome es odontología especializada Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace de noticias Tu sonrisa saltará a la vista con la tecnología moderna de Chrome Cavitron para limpieza avanzada Equipos de radiología, ortodoncia moderna Chrome, odontología especializada Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educamos para la excelencia Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar Básica primaria, básica secundaria y media vocacional Informes al 620 4435 Liceo infantil Michiquilines Ciencia, sabiduría y creatividad Fomentamos una educación integral basada en lúdica Valores y principios éticos Inscripciones abiertas Fomentamos una educación Fomentamos una educación Fomentamos una educación Institución educativa infantas Comprometidos con el desarrollo armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional y semilleros científicos Inscripciones abiertas Barranqueño que se respete La Universidad Santo Tomás En su modalidad abierta de distancia Ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja Programas de pregrado y posgrado En sus facultades de educación Ciencias y tecnologías Y maestría en educación Inscripciones abiertas Colegio Seminario San Pedro Claver Piso 2 Vía Llanito Maravilla Centro Comercial Continúa entregando descuentos Hasta del 50% En mercancía seleccionada de Navidad Aprovecha y lleva lo que buscas De esta fecha especial Además Pregunta por la oferta del día Compra, registra y gana En San Silvestre Centro Comercial Registra tus compras Y participa en el sorteo De dos Nissan March Active O sea uno de los 23 ganadores De la bolsa millonaria Navidad en grande En San Silvestre Liceo Jesús de Nazaret Treinta y cuatro años de experiencia Formando a la niñez de Barranca Bermeja Inscripciones abiertas Para los grados preescolar y primaria Servicio de escuela de música Banda de marcha Club deportivo y psicología El gran baile de fin de año Del Club Infantas Los invita a disfrutar con Rica Arena A Rufo y sus tesos Y Aníbal Velázquez Este 17 de diciembre A las 8 de la noche Salón Cusiana Preventa hasta el 11 de diciembre Gran oferta Autoservicio La Quinta Por mercados familiares Superiores a 100 mil pesos Que incluyan un tripack De crema dental colgate Lleve un cispack De leche entera O deslactosada Fresca leche Por solo 7 mil 950 pesos La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores Auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones De la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores Permanecen Ahora Carnes y Carnes También está en Autoservicio La Quinta Carne siempre de primera Sabor Calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Continuamos en el desarrollo De nuestra información Y la alcaldía de Barranca Bermeja Firmó convenio de cooperación Con el Banco Agrario de Colombia El municipio será fiador De créditos para pequeños productores De Barranca Bermeja Los beneficios oscilan Entre los 500 mil Y los 20 millones de pesos El anuncio se hizo oficial En rueda de prensa En la sala de juntas Con directivos de la entidad bancaria Humata asesorará técnicamente A los beneficiarios Los interesados deberán acercarse A la entidad Para garantizar transparencia En los procedimientos económicos A partir de la próxima semana Ya legalizado este convenio Hoy legalizado el convenio Los campesinos De Barranca Bermeja Que tengan tierras En Barranca Bermeja Serán sujetos De este crédito Agropecuario Para poder Desarrollar el campo Tenemos Con esos 400 millones Que aportamos Esta iniciativa Que por primera vez Hace el municipio Se da gracias Según el mandatario Al Fondo Nacional De Garantías Para este sector De la ciudad Para todos los proyectos De sector agropecuario De campo Comprar una vaca O dos vacas De sembrar plátano De sembrar yuca Hasta los 20 millones De pesos Que es el crédito máximo Para los pequeños Agricultores Pero que está Garantizando también El municipio Le estamos pegando A la seguridad alimentaria El gobierno local Según Echeverría Avalará el 80% De los préstamos Para iniciar y desarrollar Proyectos de pequeños Productores Y el 20% Lo financiará El Banco Agrario De Colombia Se garantizan Créditos Hasta 16 mil Millones De pesos Se facilita Que ya El Banco Agrario No va a pedir El fiador El fiador Es el gobierno Nacional Y es el municipio Se acaba La tramitología De ir a buscar Quien me fía Traer la abuelita Traer la tía Llevar allá A la persona Para que sea Su codeudor Se espera Que en 2017 Se dupliquen Los recursos Para fortalecer Las zonas veredales Adscritas Al municipio De Barranca Bermeca Los interesados Deberán acercarse Directamente Al Banco Agrario Y podrán acceder A financiamientos De iniciativas Que oscilan Entre los 500 mil pesos Y 20 millones de pesos La empresa social Del estado De Barranca Bermeca Recibió de parte Del gobierno local Dos ambulancias Y una unidad Móvil hospitalaria 742 millones de pesos Costaron los vehículos Que se pondrán Al servicio De la comunidad La próxima semana Para el alcalde Luego de cuatro meses De debate En el consejo Se aprobó Este suministro Lo que hicimos Fue luchar Para que el consejo Entregar Autorizar La donación Y el consejo Se gastó Como cuatro meses Para eso Cuatro meses Se gustaron Acuerda Que por ahí Vi un concejal Que esas cosas Tan delicadas No podían Darse tan rápidamente Entonces Ahí el consejo Para aprobar Una simple Donación A la S Se chuparon allá Dándole vueltas Cuatro meses Se espera Que la próxima semana Comiencen a funcionar En los diferentes Centros asistenciales Del área urbana De Barranca Bermeca Estas dos ambulancias Y la unidad móvil hospitalaria Que servirán Para fortalecer El sector salud En el municipio Quien ha estado Muy comprometido Y a través De su plan De desarrollo Él estipulaba La modernización Y el equipamiento De la red De los centros De salud Del municipio De Barranca Bermeca La realidad Es que estamos Muy contentos Porque es una Ayuda importante Una modernización Para Y mejoramiento Para la prestación De los servicios De salud El gerente De la S Ernesto Vera Explicó técnicamente De que están dotados Los vehículos Dos ambulancias TAP Que tienen El equipamiento Completo Que cumplen Con la habilitación Para ponerlos A disposición De la comunidad De igual manera Una unidad De móvil Que nos va a servir Para poder llegar A los sitios En donde no tenemos Disponibilidad De médico O de odontólogo Para poderle brindar Una mejor atención A la comunidad De 742 millones De pesos Fue la inversión Del gobierno local Para la entrega De estos beneficios A la empresa social Del estado S Barranca Bermeca En el marco De los 50 años De la escuela Normal Superior Cristo Rey La administración Municipal Entregó Reconocimiento Especial A la madre Sonia Castro Por su reconocimiento Y trayectoria En la educación De la región A Sonia Ángela Castro Le tomó por sorpresa Dicho homenaje Aseguró que es para ella Un honor Ser una hija adoptiva De Barranca Bermeja Muchísimas gracias Por este honor Que nos da La escuela normal En estos momentos Tan hermosos No lo esperaba De verdad Me hicieron Ponerle elegante Pero no sabía Cuál era el motivo Esto es un adelanto Y de verdad Es un honor Poder estar acá En estos momentos Yo recibiendo La cruz Más hermosa De Barranca Bermeja Y agradecerle Alcalde Por sus palabras Tan sencillas Pero tan significativas En estos momentos La madre Sonia Como muchos Le dicen Aún de cariño Aseguró Que lo hecho Por la escuela Normal superior Cristo Rey Es una muestra De que trabajar En equipo Da excelentes resultados El éxito De las instituciones Educativas Es cuando se trabaja En equipo Alcalde Es la primera Tarea Que le corresponde Un rector No hace nada Yo les digo Que pertenezco Al comité De aplausos El verdadero Trabajo Es el que se hace Con los directivos Con los docentes Con los padres De familia Y nuestros queridos Estudiantes Para que sean Cada día mejores Aunque dice Que se cumplió La meta En la normal superior Asegura Que como petición Al alcalde Le solicita El fortalecimiento De la educación En el sector rural Hay algo Que debemos De pensar Y es que El maestro De la zona rural Es en donde está El verdadero Desarrollo Del país Y yo pienso Que si sería Muy hermoso Alcalde Que tuviéramos Una mirada Muy objetiva Y con un proceso De mejoramiento Del sector rural Porque nuestros niños Y nuestras niñas De la zona rural Son los que necesitan Esos maestros líderes Esos maestros comprometidos Y nuestras niñas Y nuestros niños De formación complementaria Yo los mando A la zona rural Porque es ahí Donde uno Construye La razón De ser De un verdadero maestro Dentro de las metas A corto y largo plazo Menciona Que sueña Con que el sector De la administración Municipal Es decir Todas las dependencias De la alcaldía Vean a las instituciones Educativas Como un polo De desarrollo Para Barranca Bermeja Y es que Precisamente La excusa perfecta Para realizar Este homenaje A la madre Sonia Castro Fue el cumplimiento De los 50 años De la institución Educativa Normal Superior Cristo Rey Medio siglo De vida institucional En nuestra ciudad Con este acto Protocolario El primer mandatario De los barranqueños Celebró los 50 años De la escuela Normal Superior Cristo Rey Porque ella Ha demostrado Que si es posible Como dice el eslogan nuestro Si es posible Generar una educación Uno va allá Y ese colegio Es diferente Parece que fuera Un colegio Que no Fuera un colegio Público Todos los colegios Públicos Deberían ser Como las normales Señorita No solo en las instalaciones Que gozan De unas buenas instalaciones Sino Del ambiente Escolar De como se forman Los estudiantes Las niñas Como adquieren Esos conocimientos Esos valores Esos principios Por años Esta institución educativa Ha mantenido el nivel De excelencia Y disciplina Gracias a esta educación Los normalistas Han ocupado Los mejores lugares En las pruebas A ver ¿Cuántas mujeres No han pasado Por manos De la hermana Sonia Y hoy Son personas Reconocidas Y son personas Dignas De una sociedad Como la de Barranca Bermeja Esta institución Ha formado hombres Y mujeres Que aman apasionadamente La pedagogía Y que demuestran Día a día Su pasión Por aportarle Con su ejemplo En la ciudad Hombres Y mujeres De bien Felicitaciones Para la madre Sonia Castro Y a continuación Les presentamos Nuestra sección De reporteros Ciudadanos Enlace Enlace Noticias Iniciamos el recorrido En la comuna 1 Según el reportero Por medio De estas fotografías Da a conocer Lo que para él Es el nuevo Basurero municipal Haciéndole un llamado A la cultura ciudadana A todo el que pasa Por este sector Pasamos ahora A la comuna 5 Exactamente Al barrio Primero de Mayo Según el ciudadano Los habitantes De la zona Y transeúntes Arrojan basuras Sin ningún control Logrando que colapse El sistema De alcantarillado Afectando así La antigua sede De la escuela Ferroviaria La Tora En el barrio Coviva En la carrera 22B Con 79 También se registra La problemática De basuras La falta de cultura Ciudadana Ha afectado El humedal Del sector Lo que según El reportero Podría generar Emergencia ambiental Y futuras inundaciones Otro reportero Ciudadano En el barrio Miraflores Da a conocer Este video Menciona que El dueño De la volqueta La ubicó Diaconal A una tienda E impide El paso Normal de motos U otros carros Porque ocupa Prácticamente Según él La mitad De la vía Y obstruye La visibilidad Generando así Un futuro accidente Damos por terminado El reportero Ciudadano Con este video Que nos envía Un habitante De Barranca Bermeja Menciona que Es impresionante Como este bus Transita sin ningún Problema por las calles Contaminando El puerto petrolero Y a continuación Les presentamos En imágenes y sonidos Otros hechos importantes Que han ocurrido En las últimas horas Vimos que Estaban los dos empleados Esperando de que Le abrieran Los jefes Para ellos Ingresar a trabajar Y empezó a botar Humo por la parte De abajo El muchacho Que trabaja Desesperado Le pegó una patada A la puerta Se llamó A los bomberos Afortunadamente Con quemaduras De primero Y segundo grado A un menor A un bebé Creemos En compañía A su señora Madre Y desafortunadamente La noticia Que enluta El día de hoy El fallecimiento Del señor Que fue el último En salir Yo iba a correr Me iba gritando Ahí en el Parnaso Con la 71 Son robos Señor Y mal celulares En 1037 En 1967 Corresponden A mujeres Tenemos también Entre esos 3037 417 Estudiantes Estoy muy agradecida Con la alcaldía Con la universidad Por esta ayuda Que nos está dando Para poder seguir Estudiendo Y salir adelante Momento de hacer una pausa Y al regresar Información deportiva En enlace Noticias La tecnología Moderna de Chrome Hará que tu sonrisa Salque a la vista Cámara intraoral Detector de caries Anestesia por computador Y la mejor asesoría profesional Chrome Odontología especializada Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía Calidad Enatoriales El electrofair Ilumina tu vida Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas La Feria del Crédito Está en Asico Visítanos en la carrera 12 Número 4915 Frente al Parque Uribe Uribe Participe también De la Tienda Ton Con los tenderos De su barrio Así como suena Asico Maravilla Centro Comercial Continúa entregando Descuentos Hasta del 50% En mercancía Seleccionada De Navidad Aprovecha Y lleva lo que buscas De esta fecha especial Además Pregunta por la oferta Del día Somos una institución De grandes e importantes Logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos Hoy con el futuro De sus hijos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Gran concierto De fin de año Club Piramá Presentando al gran Martín Elías Si te equivocas No creo que voy a darte La espalda enseguida Y con él La salsa de los grandes Tu amor es un periódico Viernes 16 de diciembre Salón principal Club Piramá Sea un profesional De éxito Elija bien Estudia con la Universitaria De Investigación Y Desarrollo UDI Educación de calidad Gran oferta Autoservicio La Quinta Por mercados familiares Superiores a 100 mil pesos Que incluyan Un tripack De crema dental Colgate Lleve un Cispack De leche entera O deslactosada Fresca leche Por solo 7 mil 950 pesos La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Presenta los documentos al día Y así ser infracciones tendrías Ponte al día Con tus obligaciones Y evita inconvenientes Con tu vehículo Una campaña adelantada Por la Administración Municipal Desde la Inspección de Tránsito y Transporte De Barranca Vermelio En San Autos Motor S.A. En San Autos Motor S.A. También estamos de feria Los invitamos a visitar nuestra vitrina comercial Hasta el 20 de noviembre Aproveche descuentos especiales Río de Pelotas Fantas Llanito 12 del mediodía 32 minutos Y continuamos con información deportiva La máquina amarilla Encendió motores Para lo que será El partido de la última fecha De la Liga Águila 2 2016 Contra Fortaleza Alianza va por su clasificación Llenos de energía positiva Así se muestran los integrantes De la máquina amarilla El panameño Nelson Barahona Habló para Enlace Noticias Asegura que el sueño Continúa intacto Y trabajarán más duro que nunca Para lograr el objetivo Es un partido Donde Donde significa Todo lo que hemos hecho En este semestre Es un partido difícil Es una cancha difícil Un rival que No tiene ya nada que perder Pero Pero esos son Los que más complican Entonces nosotros Estamos preparándonos De la mejor manera Sabiendo de que Tenemos La clasificación ahí No dependemos de nadie Entonces Es importante Ir a la ciudad de Bogotá Y tratar de buscar Los tres puntos Víctor Castillo Por su parte Mencionó que la idea es No confiarse De Fortaleza Es el sueño El deseo Pienso que El equipo Ha venido de menos a más Sabiendo que Tenemos que estar Humildes Unidos Y siempre motivados ¿No? Queriendo estar en las finales Va a ser un partido Difícil Aguerrido Pero pienso que nosotros Vamos con todo ¿No? Independientemente Que sea Fortaleza Y esperamos estar a la altura ¿No? Ellos esperan el acompañamiento Y la buena energía De la hinchada Aurinegra En estos últimos compromisos De la Liga Águila 2 2016 No, que sigan soñando Como nosotros Que nos apoyen Y bueno Que estén con energías positivas Con mucha fe Que vamos a lograr La clasificación Siempre He dicho que Que el jugador Número 12 Es importante Nosotros En los 90 minutos 95 Que Que podemos disputar Un partido El jugador Número 12 Es importante Por su aliento Por su empuje Entonces Es solamente Agradecerle siempre Por el cariño Por Por el acompañamiento En el último partido Que tuvimos acá Que nos sigan apoyando Que nosotros Vamos a dar el todo Por Por llegar A distancia Importante Que es lo que nosotros Nos queremos trazar Hoy la máquina amarilla Encendió sus motores Para llegar a la capital Del país En busca De los tres puntos Y minifútbol En Aguas Claras Llega a octavos de final Equipos se preparan Para ubicarse Como el mejor Del torneo En medio De un excelente Nivel deportivo Entre los participantes Mauricio Vázquez Los equipos que ya Están clasificados Nosotros teníamos 42 equipos Entonces yo pienso Que se ha hecho bien O sea Las cosas Hicieron lo más Correctas posible Quedaron los mejores Y estamos En este En ese En ese progreso Del minifútbol En Barrancarmea Entonces Yo creo que La verdad Me siento satisfecho Como organizador Del campeonato Y espero que Que la gente Tenga un buen Compartamiento El día El día Domingo Que se programen Los partidos La cancha De minifútbol Del barrio Aguas Claras Todos los fines De semana Se engalana Con este plan Familiar Sí, invitamos A toda la comunidad Para que se acerque El día Domingo A ver estos Grandiosos partidos Que ya están Los ocho mejores Equipos del campeonato Y felicitar A todos los participantes A los que Nos acompañaron Durante este Largo torneo La premiación Acordada Para este Compromiso De minifútbol En el barrio Aguas Claras Es el primer puesto Dos millones de pesos Segundo puesto Un millón de pesos Y para el tercer puesto 300 mil pesos Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Momento A hacer una pausa Y al regresar Más información En enlace Noticias El electrofair Ilumina tu vida El electrofair Es garante En calidad En materiales Ectricos El electrofair Ilumina tu vida Renault Alaskan Es confort interior Su habilidad Y diseño Te brindan comodidad En cualquier tipo De trayecto Encuéntrala En Sanautos Barranca Bermeja Necesito ahorrar Mi dinero Con buenas Tazas Abra ya Sucede Aten Financiera Con Ultrasan Y sorpréndase Con tasas Hasta del 9% Efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva Taza A 180 días Financiera Con Ultrasan Coopertivas Especializada En ahorro y crédito El gran baile De fin de año Del Club Infantas Los invita a disfrutar Con Rica Arena A Rufo y sus tesos Y Aníbal Velázquez Ese 17 de diciembre A las 8 de la noche Salón Cusiana Preventa hasta el 11 de diciembre Autoservicio La quinta sortea Un espectacular Renault Clio 2017 Participa con mercados Familiares que incluyan Frutas y verduras Más 4 productos De diferentes marcas Autoservicio La quinta Premia tu fidelidad Desde la región Del Magdalena Medio Donde nace la esperanza La Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Organiza el noveno Congreso Petrolero Barranca Bermeja Más allá del petróleo En las instalaciones De expueventos En el kilómetro 1 Vía Bucaramanga Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Barranca Bermeja Barranca Bermeja se transforma De la mano del desarrollo Del río Magdalena Hoy es una ciudad Puerto Y eje de desarrollo logístico Para Santander y Colombia Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja El más moderno puerto interior Fluvial del continente Uniendo la ciudad Con el resto del mundo E impulsando el desarrollo De los municipios Ribereños Este puerto Ha sido construido Por barranqueños Demostrando su enorme capacidad De trabajo Impala Nuevas oportunidades Para Barranca Bermeja Y Santander Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo Armónico del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte Y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar El Tiempo Colecciones Presenta Los cachorros De la granja Una colección De libros ilustrados Y entrañables peluches Para aprender jugando Encuéntralos Todos los viernes Con el tiempo Y en librería Todo lectura Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga ¡Ey! Cuidemos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Maravilla Centro Comercial Continúa entregando descuentos De hasta el 50% En mercancías seleccionadas de Navidad Aprovecha y lleva Lo que usted busca En esta fecha especial Además Pregunte por la oferta del día Y el Festival de la Pollera Colorá Se realizará esta noche En el Paseo de la Cultura Bailarines de todas las edades Danzarán al ritmo De esta cumbia De reconocimiento mundial Esta noche Barranca Bermeja Moverá sus caderas Al son de la Pollera Colorá En un evento Que fortalece Nuestras raíces y folclor Con quienes al son De esta cumbia Demuestran su talento En la danza Lo que buscamos Con el Festival De la Pollera Colorá Es Asentar en Barranca Bermeja Ese sentimiento Por ese patrimonio Musical dancístico Que es la Pollera Colorá Tan propia Como Como otras cosas Que nos identifican Es esta cumbia Que es la más famosa Del mundo Y lo que hemos buscado En esas tres versiones De lo que ha sido El Festival de la Pollera Colorá Es que todos los barranqueños Sepamos que tenemos Una cumbia Que nació en Barranca Bermeja Y que debemos Exaltar día a día Un espacio gratuito Tanto para participantes Como para quienes desean Ser espectadores Del talento barranqueño En este evento Puede participar Toda Barranca Bermeja Y los que no ven en Barranca Bermeja Que quieran venir a participar Pueden hacerlo Las inscripciones Son totalmente gratis No se cobran entradas Para el espectáculo Que se ofrece en el Festival Entonces todos los barranqueños Barranqueñas Que quieran participar Que quieran ir a observar Que quieran disfrutar De este espectáculo Que hemos preparado Desde el mismo evento Pues son bienvenidos Además En este espacio Se dará la elección De la Negra Soledad Reina de la Pollera Colorá Habrá un momento Muy especial Y es el ingrediente nuevo Que tiene este evento Que es el primer reinado nacional De la Pollera Colorá Negra Soledad Donde 10 departamentos Incluyendo la representante De Barranca Bermeja Estarán disputándose Este título De Negra Soledad Y en el día de hoy Estarán realizando Un espectáculo Que se llama El Folclor de Colombia Le baila a la Negra Soledad La cita es esta noche En el Paseo del Estudiante Monumento a la Pollera Colorá Protagonista de movimientos De cadera Que esta noche Tendrán sus reconocimientos Y hasta aquí La información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedir Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver En Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!